Hey que onda chicos aquí les habla Maxis Pilar y como pueden ver hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy chicos vamos a estar en un video muy diferente y hoy esta vez no nos vamos a hacer en mi cuarto Bueno solamente el inicio y probablemente el final del video Y pues hoy nos vamos a ir como están viendo en el titulo del video a un parque acuatico Y no es cualquier parque acuatico y cuando les digo que no es cualquier parque acuatico Es un parque acuatico excelente en cuestión del servicio de las piscinas, de los toboganes Bueno ustedes ya irán viendo porque les digo que está muy bien este parque acuatico De verdad yo digo que es de los mejores, bueno es de los mejores yo creo que del estado de Jalisco Pero ya compitiendo pues con demás países, bueno en el país perdón Yo digo que si está como entre los mejores 20 y si ya nos vamos un poco más adelante Hasta entre mejores 10 no estoy seguro a los parques acuaticos que he visto que tiene México Pues yo diría que estaría al menos en los primeros 20 o en los primeros 30 Ya de los primeros 30 eso si ya no pasa Y pues es nada más y nada menos que Coral Grande Si quieren saber donde se ubica para si ustedes están cerca, si gustan venir Pues se ubica pues más o menos como a una hora y media de Guadalajara aproximadamente Que Guadalajara viene siendo la capital de Jalisco Bueno si pero no soy tan exacto como les digo no es 100% seguro que yo diga Pero pues es más o menos como a mi punto de parecer Porque aquí estoy contando como entre el ambiente, los servicios que te da ya sea de comida O otro tipo de cosas que pueda haber aparte de que en el parque acuático Que no sean toboganes o piscinas Y pues básicamente les digo Este es un excelente parque acuático De hecho pues es de los más visitados Y tiene alberca de olas por si muchos se preguntaban eso Pero igual tiene toboganes bastante chidos De hecho hay uno llamado el vértigo que acaban de poner Y yo creo que si, bueno No sé de verdad si me voy a subir a ese Pero bueno no sé Yo creo que si, yo pues todo sea por ustedes Eso va a ser más que nada por ustedes Y pues ahorita lo que les quería decir Es de que todavía de noche pues No sé si se note que está un poco Bueno atrás se nota como el reflejo del foco de mi cuarto que está prendido De hecho me dio tiempo de prender las luces de mi cuarto Para que se viera mejor el video Y pues ahorita por eso les ven que estoy sosteniendo el celular con mi mano Y pues ahorita todavía es de noche Nos vamos a ir mañana temprano Por eso hago el video de una vez Empieza a ser como la introducción Para que sepan lo que voy a hacer en este video Y sin nada más que decirles Comencemos con el video Bueno y en estos momentos acabo de llegar al parque acuático Pero como llegué un poco temprano se podría decir A las 9 y media abren aquí Yo llegué desde unos 10 minutos antes Y pues en si ahorita los toboganes y las piscinas no están en servicio Bueno las piscinas ya te puedes meter Pero bueno aquí hay una alberca de olas que pues es así Bueno ya te puedes meter pero no hay olas todavía Pero igual espero que sea pronto Igual para que me alcance el tiempo para grabar un video de cada tobogán Y pues también les digo Este video ya de lo que queda de este video Lo que nos queda no va a ser tanto de que voy a hablar Simplemente le voy a poner música de fondo pues A los videos que hagan los toboganes ¿Por qué? Porque como la cámara deportiva le pongo la carcasa Pues obviamente no se escucha bien el audio Y pues no puedo cargar con el teléfono en los toboganes Para que se oiga el audio Así que pues les voy a poner música de fondo en los siguientes videos que vean Para que no se les salga algo extraño De que no están con audio esos videos Igual yo pienso que les digo en una media hora aproximadamente Y pues muchos en ese momento me estarán diciendo De que qué es lo que hace tan especial pues este parque acuático O pues lo que más llama la atención Y pues es un tobogán que se llama Vértigo No sé si muchos lo conozcan Pero en unos momentos iremos para allá Igual no sé si me voy a aventar de ahí Porque sinceramente no es miedo Me da como... Sí, en parte puede ser miedo Pero no es tanto como miedo Siento como si fuera... Como ansia de que no estoy seguro si aventarme o no Pero yo creo que sí Lo más probable es que sí me lance por ese tobogán El que les estoy diciendo De verdad es un tobogán que yo... No cualquiera se sube Porque es un tobogán que... Pues como diríamos al inicio del tobogán Que está culerísimo Y pues... Eso ya lo veremos Si me voy a subir más adelante el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Este tobogán no grabé No grabé cuando me subí Porque no me subí obviamente Pero aquí a ustedes les voy a poner un reto Porque no va a ser la única vez que venga aquí Y que pues muestre, lo comparta con ustedes en el canal Si quieren que me suba este tobogán Pues no va a ser el único video aquí Voy a hacer cuando mucho otro video Y si tengo buen apoyo por parte de ustedes En este video, a qué me refiero con eso Que si tengo buen número de likes Buenas visitas, buenos comentarios Que sean más cantidad de comentarios Y de likes que de videos anteriores Si es buen apoyo por parte de ustedes Claro que haré un video donde me lance de este tobogán Y pues ya les dije Eso depende completamente de ustedes Ahorita voy a ver donde coloco el teléfono ya Para finalizar con el video Y pues ya les dije Si quieren que verme lanzarme de este tobogán Eso depende de ustedes Si ustedes se preguntan cuánto tiempo Podría tardar en subir el otro video Donde me había antes de este tobogán Que les mencioné Pues siempre y cuando superemos Bueno, no superemos la meta de likes Ya les dije No voy a poner ninguna meta de likes Y pues ya sí Veo que hay buen apoyo por parte de ustedes Si es este video llega a más likes Que videos anteriores Obviamente haré eso Y si se preguntan el tiempo Que en el tiempo Como decir Que si en una semana Dos semanas Supera eso A partir de ese tiempo Que supere pues los likes Que vea que tenga buenos likes Yo pienso que me tardaría Más o menos como un mes Bueno De esas dos semanas Otras dos semanas Me tardaría en subir bien el video Y pues ya para finalizar Ya con lo último Es que si vale la pena venir ahí Y pues ya les dije Si les queda cerca Pues está muy bien Que se den una vuelta Y más si se quieren subir este tobogán Porque de verdad Yo creo que se hace sentir feo Pero igual Ya les dije que eso lo veremos En otro video Te ha gustado el video Si así me puedes regalar un like Es la primera vez Que miras algunos de mis videos Pues te puedes suscribir Ahí abajo Que es completamente gratis Y eso es todo por hoy Hasta la próxima Y adiós